Según el más reciente reporte del Instituto de Medicina Legal, las agresiones con ácido y otros químicos que se han vuelto recurrentes en Colombia están afectando en mayor medida a mujeres y adultos mayores. Un proyecto de ley fortalecería las medidas de protección, prevención y atención en salud a quienes sean agredidos con ácidos o sustancias similares. Según el Instituto de Medicina Legal, entre 2008 y 2018, 820 mujeres han sido víctimas de lesiones por ataque con agentes químicos. De ellas, 135 fueron menores de edad. El 52% de las lesiones fue contra mujeres y un 34% afectó a adultos mayores. Ante estas preocupantes cifras, en el Senado se tramita un proyecto de ley que reconocería a las personas objeto de ataques con agentes químicos corrosivos en la piel como víctimas de enfermedad catastrófica. De esta manera, se les daría prioridad y atención integral en salud. Para que todas las personas víctimas de atentados de sustancias corrosivas o agentes corrosivos reciban la atención, no se les niegue y en lo posible restablezcan su salud. También se establece que el SENA y la Unidad de Servicio Público de Empleo prioricen en la búsqueda de empleo para estas personas. La formación para el trabajo, la difusión de empleos y de programas con responsabilidad social empresarial para beneficiar a las personas que integren el registro único de víctimas de ataques con ácido. El Ministerio de Salud deberá garantizar el acceso a los insumos, procedimientos y tecnología necesarias para la atención oportuna de las víctimas. El proyecto pasará a la plenaria del Senado.